Buenas tardes queridas amigos y amigos Que Dios les bendiga Estamos ya en el río En Elbow Fall Y vamos a caminar hacia la orilla del río Podemos observar al fondo Unas vacas Es un lugar muy precioso acá Donde usted puede venir a disfrutar A estar En la naturaleza Que belleza del lugar Oír ese sonido del río Agua cristalina Las montañas Como se siente la paz y la tranquilidad En este lugar tan precioso Cuidado que ahí está la vaca Vamos por allá Como que le está diciendo al señor Que están un poco agresivas Podemos ver El ganado Que precioso se ve Un ternerito Y un torito Y un torito Y un torito Tiene esto Quiero que disfruten Toda esta belleza Que hermosura Vamos a caminar por la orilla del bosque En el sendero Hay una boda Una boda Vienen a casarse A la naturaleza Ahí está la jueza Ahí están los novios Wow Qué bonito Podemos observar Que hay Asientos Para que usted pueda disfrutar De Estas Vistas Espectaculares Hay muchos senderos Donde caminar Los pinos Hacia ese lado Está Las cascadas Vamos a ir Hasta ese lugar Vamos a ir hasta ese lugar Cuánta belleza Cuánta belleza Miren el agua Miren el agua Qué transparente Miren el agua Qué transparente Podemos ver Aquí es nacimiento Son nacimientos de agua Está un poco Está un poco Retirado Pero Vale la pena Podemos ver Podemos ver Los miradores De La cascada Grandes rocas Grandes rocas Amigos y Amigas Este lugar Es precioso Respirar Ese aire Fresco Agradable Podemos observar Ya las primeras Partes del río La primera Caída Pequeña Comenzó a escuchar El ruido Del agua Muy Delicioso Se oye El ruido El ruido El ruido El ruido El ruido Comenzó a escuchar Miren el color del agua Vamos a ir al mirador y a la cascada Allí es la cascada más grande ¿Qué es aquí? Rodeado de montaña Y este paraíso Rodeado de montaña Vamos a ir aquí a tomar un videíto acá Vamos a ver personas pescando Rodeado de montaña Rodeado de montaña Bueno amigos y amigas Espero se suscriban a este canal Den like Y compartan este precioso video Seguiré más adelante mostrándoles en siguientes videos La cascada más grande de este río Es un gusto para mi traerles estas imágenes Y me despido de ustedes Nos vemos en un próximo video Gracias 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 por ver el video